Hola, soy Nessa Terán. Y yo soy JJ Lo Mío. Y esto es lo nuevo de la escena Idiompetiente. Llega Sound Zoo, que es un proyecto de sesiones de mi voz de una terraza en Quito. La primera entrega fue un cover de Bomba Estéreo hecho por Trevor. Y esta semana estrenaron negociaciones del grupo Cementerio Inocente. ¿Pusiste un plan para los feriados? Este 11, 12 y 13 de agosto es del Canoa Fest. Habrá una feria gastronómica, un campeonato de surf, una ciclidad turística y mucha música. Entre las bandas confirmadas están... Ricardo Pita. Los Pescados. Uno. Los Brigante y muchos, muchos más. No se pierdan la exposición La Intimidad es Política. Incluye 17 artistas y fue curada por Rosa Martínez, quien fue la primera mujer directora de la Bienal de Venecia en el 2005. Pueden ir a ver en el MET, en el Centro Histórico, desde ahora hasta octubre. Música en la Perla. Este 12 de agosto en Guayaquil se presenta. Los Corrientes, Ludovico, Goe, Papo, Las Vírgenes Violadoras, Enemigos Públicos y muchas más. Va a estar re post-it. El Carpazo acaba de lanzar su campaña Hashtag Dólar 50. Si empiezas a ahorrar un dólar cincuenta desde hoy, vas a poder tener tu entrada antes que nada. Este lunes 7 de agosto liberamos los 7 hits de verano con 7 bandas ecuatorianas en un solo día. El Camaleón volvió y la máquina está lista para empezar a promocionar a Marilla su nuevo disco. Se liberó el tráiler para una nueva película ecuatoriana, Chukiragua. Chequenlo. Esto fue todo en Lo Nuevo. Nos vemos la próxima semana. Chau.